Hola, yo soy Mariana Ángel y estas son las noticias más importantes para este martes 22 de septiembre en El Capitalino. El excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien contendió en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador, regresa a la actividad política con una gira por el país y la publicación de un libro tras dos años de silencio. A través de un video, el político dijo que quiere ayudar a construir un mejor futuro para México. Anaya no aclaró si pretende concurrir en las elecciones intermedias del próximo año. Y gira la orden de aprehensión en contra de Jaime Slomiansky, extitular de la Agencia de Gestión Urbana, por su presunta participación en el contrato de asesorías externas que provocaron un gasto de más de 29 mil millones de pesos a la hacienda pública. Así lo informó nuestra jefe de gobierno y dijo que hay más órdenes de aprehensión para otros exfuncionarios, algunas con código de la Interpol. La jefe de gobierno aseguró que el motivo por el cual se impidió el paso al Zócalo a los integrantes del Frente Nacional en contra del presidente fue para resguardar a los simpatizantes del movimiento y para evitar conflictos entre los diferentes grupos que se manifestaban en la plaza de la Constitución, ya que no todos lo hacían de manera pacífica. Necesitamos ser fraternos, ayudarnos mutuamente. Ahora que todos los pueblos estamos enfrentando esta pandemia de COVID-19, necesitamos ser muy solidarios. Que viva la fraternidad universal, así lo declaró el presidente López Obrador en un mensaje pregrabado para la cumbre del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas en su primer discurso ante la Asamblea General, celebrada este año de forma virtual. Estas fueron las noticias más importantes en El Capitalino. Yo soy Mariana Ángel, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.